Crónica de una muerte anunciada. Así define el PSOE de Mijas la ruptura del pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular. La inestabilidad política ha sido una constante en estos meses en Mijas. El municipio ha sido noticia un día tras otro por los conflictos entre los socios de gobierno. El pacto estuvo cuestionado desde el primer minuto. Este pacto en Mijas nació sin ningún futuro. Nació herido de muerte. Los socialistas afirman que quien ha sido parte del problema en el pasado, como aseguran, es el PP, no puede ser parte de la solución en el futuro. El Partido Popular ha estado desde el primer minuto este mandato torpedeando la gobernabilidad en Mijas, intentando tapar sus graves irregularidades en el pasado, centrado en que no se viera la sombra de su gestión al frente del Ayuntamiento de Mijas en lugar de la gobernabilidad del municipio. Y es que, según Lima, la gestión del PP ha estado llena de sombras. Así lo han demostrado las diferentes auditorías sobre la gestión del anterior equipo de gobierno del Partido Popular, realizadas por el actual alcalde, que han detectado graves irregularidades. La portavoz socialista manifiesta que el PP tiene que pasar a la oposición y regenerarse, porque, dice, está descompuesto, y anuncia que el PSOE actuará con responsabilidad. Por lo tanto, vamos a estar al lado de quien quiera construir para Mijas, y no para descomponer, desgobernar o dar la imagen que estamos dando a todos los medios.